Por cuarta ocasión, el boxeo de clase mundial se presenta en Calculalpan Tlaxcala. Tierra de Campeones es la cartelera que ofrece boxeo de gala este sábado 12 de julio en punto de las 19 horas en el gimnasio Revolución. En apoyo al fomento del deporte, el Honorable Ayuntamiento de Calculalpan, Boxeo de Gala y Cadena 3 presentan a Fermín de los Santos y Javier Mercado peleando por el vacante cetro ligero del mundo hispano del CMB. De los Santos es espectáculo garantizado, le gusta el intercambio de golpes y deja siempre la ficción al giro de la butaca. No por nada, de sus 26 victorias, 18 son por la vía de ploroforma. Pero Mercado no se queda atrás, sus nudillos tienen más del 90% de efectividad, con 18 knockouts en 20 triunfos. El combate sin final de la noche será protagonizado por Salvador Pelón Juárez y el excampeón nacional Eduardo Chico González. Ellos cambiarán metralla a 8 rounds en Peso Mosca. En pleitos a 6 episodios, Alejandro Palmera frente a José Zunigue ligero. El tempiteño Bonnie Flores chocará con Jesús Quesada en Pluma y Luis Felipe Guizarra contra Cristian Francisco en Peso Super Pluma. Mientras que en la primera de la noche, los debutantes Miguel Ángel Gómez y Manuel Guzmán chocarán en Peso semicompleto a 4 rounds. Este sábado 12 a las 19 horas, las emociones están invitadas a Calculalpan, ciudad de orden y progreso.